que escribí dedicado a ese ser que me cuidó, que me crió, que fue mi abuelo y ya no está conmigo, pero no empecé a eso, hice hacerle una canción a don Ramón Colón Ortiz y lleva como título el tiempo que te mereces, estás incluido en mi más reciente producción musical y qué alegría y qué orgullo me dio saber que ya Eric lo ha cantado por ahí y que se aprendió de una manera muy especial y para mí es un honor acompañarlo a él a voces con este mi tema y fuerte aplauso no para el grupo sino para él también por ese interés de hacer algo bonito para todos ustedes y el tema lleva como título el tiempo que te mereces ¿Cómo estás querido viejo? Me imagino que cansado ¿Cómo estás querido viejo? Me imagino que cansado Hoy quiero estar a tu lado Quiero escuchar tu consejo Si en mi corazón gallego Recordar mis pequeñeces Y de todas esas veces Que compartiste conmigo Vine a darte viejo amigo Y el tiempo que te mereces Vine a darte viejo amigo Y el tiempo que te mereces Oye, ¿cómo estás querido viejo? ¡Gracias! 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 Aunque en tu silla te mereces Al hablarte te adormices No importa que estés dormido Si la médica es de venido Te entiendo que te mereces Si la médica es de venido Y en el tiempo te mereces Si la médica es de venido Cumpliste con tu misión De criarme dignamente Cumpliste con tu misión De criarme dignamente Te llevaré eternamente Dentro de mi corazón No entiendo por qué razón Que tristeza tú padeces Papi tú me enorgulleces Gracias a ti soy quien soy Y he venido a darte hoy Y el tiempo que te mereces Y he venido a darte hoy Y el tiempo que te mereces que te mereces ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Tu Padre es un ser humano, no lo eches a lo olvido. Tu Padre es un ser humano, no lo eches a lo olvido. Y no importa lo ocurrido, que te brinda en tu mano. Recuerda que en ese anciano, tu sangre también se mece. Y ese hombre que envejece, necesita tu atención. Vale con el corazón, que el tiempo que se merece. Vale con el corazón, que el tiempo que se merece. ¡Aplausos para Gary!